¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en el Tomb Raider Legend Y os voy a... Hoy toca Japón y vamos a ir con algún vestido extraño Hoy toca Japón en el que nos quedaban tres... tres... este, por ejemplo, me gusta Eh... Nos quedaban tres trofeos de plata y así que ya sabéis cómo va a ir esto Os voy a poner solo los trocitos en los que... en los que encuentro los trofeos y ya está, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos, chao Vale, el primer trofeo de plata está... ¿Veis que aquí había uno de bronce? ¿Os acordáis? En esa caja Y aquí estaba la moto, pues aquí está el primer trofeo de plata que no cogimos porque yo no me acordaba, básicamente Así que nada, nos guardamos la pistolica y cogemos el trofeo, si me deja Lara Gracias, venga Así que nada, este es el primero, vamos a por el segundo Vale, el segundo trofeo de plata lo habíamos cogido, que estaba en unas tuberías arriba Pero el tercero está aquí Que yo no lo cogí porque no sabía que estaba aquí, así que obviamente no me acordaba Y vamos ahora por el cuarto, venga, hasta ahora Vale, y el último trofeo de plata está según terminamos ya la última zona de parkour Que hay aquí una lámpara que podéis tirar y bla, bla, bla Pues está aquí en esta sala que yo no vi, por no sé por qué Pero está en uno de estos, vale, está aquí en este Que no sabían cuál de todos estaba Y este es el último trofeo, así que yo guardo aquí Doy a guardar premios Lo guardo aquí, perfecto Y le doy a salirse Así que nada, esos son los trofeos que hay Los trofeos de Japón Y ahora vamos a la contrarreloj, vale Contrarreloj Y nos vamos a ir con el vestuario que teníamos antes Que era no sé qué Oh, tenemos un traje rojo Vamos con el traje rojo, claro que sí Y vamos a hacer la contrarreloj Chicos, está en contrarreloj, lo he puesto en contrarreloj Yo creo que sí Creo que sí, no estoy seguro Sí, 12 minutos Es bastante complicado este contrarreloj Porque hay mucho parkour Y creo que también cuenta el enemigo El mago final Así que yo lo voy a intentar Si no sale, pues ya Ya está No hay que esperar ahí a que esté hablando Porque si no, no nos da tiempo, ¿vale? Pues yo pensaba que nos iban a dar más tiempo que 12 minutos para este, ¿eh? Más que nada por el malo de después A lo mejor el malo no cuenta No tengo ni puta idea No me acuerdo Vamos a saltar el vídeo Y ahora aquí En un pliqui Se acaba Se acaba lo divertido Vale, vale Perfecto y maravilloso Y ahora vienen aquí los gemelos Saltamos el He dicho que saltamos el vídeo A ver si me dejan Vale Y vamos a coger los rifles Todo lo rápido posible Ya está Ya tenemos el máximo de De rifles que se pueden tener Así que perfecto Luego porque lo vamos a necesitar Sobre todo Porque aquí hay muchos enemigos Y hay que matarlos rápido Y cuanto más distancia estemos Más rápido los matamos Como ya sabréis Vale Esto, lo de la moto Es que... Vale Con que labráis un poco Creo que ya vale Efectivamente Entonces no tienes que abrirlo entero Y perder tiempo ¿Vale? Vale Tenemos la moto aquí ya Perfecto Y ya está Perfecto esto, eh Me ha salido la primera Ya está Perfecto Perfecto, perfecto Vale Me faltan 10 minuticos Yo no sé si voy bien Si voy mal Porque esta sí que no me he visto La contrarreloj No he visto si hay Una cosa especial o algo Vale Ya está Saltamos Saltamos ¡No! Ahora ya sí que no me lo voy a pasar Tío Qué fallo Bueno, vamos a intentarlo Pero esto ha sido un fallo muy gordo Son... 20 segundos por lo menos De... Si no más, ¿sabes? ¡No! Y soy imbécil Tenía que haber saltado el siguiente Buah 30 segundos perdidos, eh Chicos Yo lo voy a intentar Pero son 30 segundos No, tío Más Es que encima Este cambio de cámara Te hace perder también Unos segundos muy valiosos Todo porque Esto es rápido No se pone a saltar en los precipicios No se mueven No sé ¿Qué está pensando? Vale Os estoy oyendo Y me estáis distrayendo Vale Bueno, por lo menos He saltado a este He salto a la primera Vamos a intentar hacer esto Lo más rápido posible Es difícil, eh Me ha salido antes mejor Cuando estaba encontrando los trofeos Que lo que está... Que la que estoy ahora A ver Nos giramos Mientras nos balancelamos Hacia delante Perfecto Venga Siguiente Tenemos un punto de control aquí No está mal Lo malo de aquí Es que perdemos mucho tiempo En esto, tío Vale Esto se ha bugueado antes Por eso no me ha asustado Vale Pues ya se me había bugueado Así que Ya me lo olía ¿Qué iba a pasar? Perfecto Saltamos aquí Perfecto Giramos todo lo que podamos Y aquí Perfecto Ahora Hay que subirse arriba Porque desde arriba Es mucho más fácil pelear Y si nos podemos evitar Matar a los perros Pero mejor O sea, a ver Que soy imbécil Espérate Que he abierto esto sin querer Vale Nos hemos cargado todos los perros No, los perros siguen vivos Voy a intentar no cargármelos ¿Vale? Vale Perfecto He podido Y me he curado En la animación Eso está guay Porque hemos ahorrado Un montón de tiempo Y nos hemos ahorrado Matar a los perros Vamos, vamos Es que he perdido Medio minuto Por lo menos Tío Podría ir con Un ocho y medio Aquí, ¿sabes? Esta vez no sé Porque no se No se No se No se marca Está como Vale Vale Ya está Perfecto Vale 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 Aquí tenemos que rodar Porque si no nos tira Y perdemos mucho tiempo ¿Vale? Entonces Lo mejor es Rodar Vale Ya está Guardate la puta pistola Y abre la puerta Vale Venga Ay, mierda Esto no se puede No se puede pasar ¿Vale? Vamos No Joder ¿Se puede saltar peor? Yo creo que no Vale 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 Aprovechando ahí Cualquier tipo de Perfecto Venga Joder Tío Es que No me voy a pasar Por el malo Tío Es que soy malísimo Matando enemigos Ah Ha estado complicado De lo voy a intentar No No tío Ya estamos Antes se me ha bugueado También Y he tenido que hacer así No con esto Joder Joder Tío Esto estoy perdiendo Mace de tiempo Es que antes se me ha bugueado Y pillaba el de abajo Igual que me lo ha pasado ahora Pero es que he estado un rato ahí Y digo Y ya Pues he decidido Apuntar Y ya está Apuntáis Y en un pliqui Pero porque ya se ha bajado tanto Lara Vale 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 Vamos 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 Vale Bien Me ha salido Me ha salido No Pero Me cortó el salto Pero lo de cambiar la dirección Es difícil Pero me ha salido Vale Este tubo es súper débil Eso crees que Bueno Aquí hay que hacer todo rápido Estamos usando contrarreloj Pero vamos Que pone un poco los nervios también Sabéis que hay que dar En la primera vuelta No se puede saltar En la segunda y así Lo que tenéis que hacer Vale Ya está Abrimos esto Vale Sacamos el rifle Y disparamos a la lámpara Pasamos de los que están arriba Pero olímpicamente Espera un momento ¿Ves la torreta del pasillo? Sí ¿Te parece una trampa? Sí Ándate con ojo Aunque es precioso ¿No crees que es un poco O grande para que te lleves a casa? Déjala trabajar, colega Bien pensado Vale, vale Venga, venga No sé si está bien Hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno Vale Me ha dado un poco en el pie Vale, vale No hay rifles, ¿verdad? Vale Vale, tiramos de aquí Ay, no sé si lo he hecho bien o no Sí No ¿Qué cutreza es esa? Sale la animación y se rompe Va, tenemos que tirar bien Vamos Vamos Ya no puedo hacerlo mejor Vamos a ir yendo para acá Perfecto Tenemos tres minutos para pasarnos el boss Y no sé si Y no sé si tengo rifles siquiera Así que No Vale Vale A ver si tengo No, tío Estos son todos escopetas Voy a coger la escopeta Por tener alguna arma mejor Que la que tengo Buah, tres minutos y medio No me lo pase yo Ni aunque quiera Y menos sin rifles, ¿sabes? Nada más intentarlo, ¿eh? Pero No prometo nada No, esto no se puede saltar Lo voy a intentar, ¿eh? Con todas mis ganas, además Pero es que a mí los bosses no se me dan nada bien Y más con la escopeta que nunca la he usado en este juego Es que me gasto todas las balas de rifle porque soy subnormalito, ¿sabes? Y ahora comprenderá que ha cometido una insensatez Vale, subimos fuera aquí rápido, ya sabéis Y ahora comprenderá que ha cometido una insensatez Se ha equivocado al venir aquí Vale, hay que ir hacia él Vale, parece que con la escopeta vamos rápido Vale Perfecto, perfecto A lo mejor si me lo paso y todo, ¿eh? Ni más si se bogea así Ya está ¿Me lo he pasado? ¡Me lo he pasado! ¡Sí! Vamos a saltar el vídeo Bueno, gente Pues me lo he pasado, sorprendentemente Espero que os haya gustado mucho este vídeo Arregle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4K Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me lo dejáis en los comentarios O en el Twitter Que dejo en la descripción como siempre Nos vemos mañana más y mejor ¡Chao!